Tu trayectoria política Por mayoría, representando al Distrito 1 de Sonora Tus objetivos en la legislatura Bueno, primeramente tengo un compromiso muy grande con todos los mexicanos Y especialmente con Sonora Yo me voy a dedicar a hacer una fortaleza para el gobernador Guillermo Padrés Estamos en un momento sumamente importante Porque nunca había gobernado el Partido de Acción Nacional ese Estado El día de hoy, que ya tenemos tres años al frente Yo estoy convencida de que lo hemos hecho muy bien Sin embargo, siempre hay opositores políticos, sobre todo Que tratan de denostrar el trabajo de quienes estamos avanzando Y pues el gobernador no ha sido la excepción Porque se ha tenido la suficiente fortaleza y la valentía De tomar un tema que le duele a los honores Que es el tema del agua Está poniendo solución al abasto del agua Porque tú sabes que una comunidad sin agua Pues no podemos tener nada No podemos tener desarrollo como Estado No podemos ofrecerle nada a los ciudadanos Si no tenemos lo esencial, que es el líquido Y se ha fajado los pantalones de nuestro gobernador Y creo que es el momento en donde yo tengo que enfocar todas mis pilas Para ver que él siga dotando de lo mejor a los honorenses Y seguir dándoles una mejor calidad de vida Y obviamente aquí en el Congreso Federal Pues empezar a empujar Pero de una manera comprometida y responsable Esas reformas estructurales que están esperando los mexicanos Yo estoy convencida que el día de hoy nuestro país es diferente a hace 12 años Y voy a luchar para que siga siendo diferente pero de manera positiva Que no podamos dar para atrás ni un solo paso Y eso voy a estar abocada Bueno, son varias las que requiere nuestro país Esta está la reforma laboral, la reforma política, la reforma fiscal, la reforma energética Yo creo que no podemos decir que una es más importante que otra Sin embargo, si tratáramos de atenderlas todas Yo creo que el cambio que estamos esperando ver Lo podríamos palpar rápidamente Y no tener que esperar muchos años Si no se vacuemos a una Probablemente va a traer resultados como las han traído esas entradas que les hemos dado a medias A veces escucho que la gente se queja de que los diputados trabajamos muy lentamente Bueno, a lo mejor esa experiencia es la que nos ayudaría A que pudiéramos llegar a esos acuerdos Y lograr avanzar como la ciudadanía lo está esperando Así que yo creo que esa reelección nos permitiría poder legitimarnos Decir, bueno, te está gustando la labor que estoy haciendo Bueno, te doy la oportunidad de que me dejes ahí trabajando Y darte beneficios O digas hasta aquí ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Bueno, probablemente, la verdad, y no es nada personal Yo creo que a lo mejor se ha magnificado en los medios A lo mejor el rol de los medios se ha enfocado a lo mejor porque es un tema que vende Pero yo creo que también tendríamos que buscar a ver el magisterio O sea, yo antes de criticar la labor de un diputado diría Bueno, ¿quién nos está formando? Ver qué están haciendo los papás Vamos a ver, vamos a empezar a señalar al grado que señalan así con lupa a los legisladores A los papás que no estamos haciendo bien nuestro trabajo Que no estamos formando niños y niñas con valores Dándoles seguridad, invitándolos a que se eduquen, a que tengan lo básico en sus hogares Entonces, creo que con justa razón tiene la gente una mala idea Porque a lo mejor no hemos sabido encontrar esa comunicación en donde podamos evaluarnos mutuamente Decir, ¿sabes qué? Aquí estoy de regreso como voto O proponme ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Bueno, también yo creo que se ha desvirtuado un poquito en base a cuando dices Este número, esto es lo que gana un diputado Te voy a poner un ejemplo Yo actualmente soy de San Luis de Colorado y ahí tienen su casa Ahí tengo mis gastos de ese hogar, ¿no? Sin embargo, por ser diputada local yo me tengo que trasladar a la capital, a Hermosillo Y ahí tengo que rentar y tengo otro hogar con otros gastos El día de hoy tengo que tener otro hogar aquí y hacer lo mismo Entonces, si tú te pones a la mejor a quitarle a lo que perciben los diputados Lo que realmente están llevándose a la bolsa de íntegro Y cuánto están dejando en el camino para poderse trasladar Que sí los aviones, que sí Y también a veces tenemos algunas prestaciones que son para tener una oficina Yo celebro que podamos tener ese contacto Y también informar a la gente en qué nos gastamos Yo estoy totalmente de acuerdo y le apostamos a la transparencia Para que vean cuánto percibo y en qué lo estoy utilizando Y también los ciudadanos pueden opinar al respecto Yo creo que ellos son los que nos van a decir si estamos Que sí es justo o equitativo lo que nos estamos percibiendo por la labor Y por lo que estamos desempeñando ¿A quién le debes tu puesto? A la ciudadanía, a la gente que ha confiado en mí y a mi trabajo Yo creo que si no trabajara y dieran algo positivo O que pueda aportar a esta sociedad Pues seguramente la gente no me diera la confianza esta realidad de hoy aquí Híjole, la verdad yo admiro a todo aquel ser humano que se levanta todos los días Y dice, bah, voy a seguir luchando por esos sueños que tengo Esas metas por salir adelante en este mundo que a veces es un poco complicado Y por sacar adelante a mi familia Yo admiro todos los días a esos seres humanos que se gradúan todos los días De la primaria, de la secundaria, de la universidad Que llegan y toman protesta aquí un día A esa gente que le está dejando algo bueno a este país Tres libros que marcaron tu vida Bueno, ya, ya Híjole, me hubiera preparado, ¿verdad? Bueno, sin embargo yo te puedo decir que el libro más importante de mi vida Que es la Biblia Yo trato de no salir de mi casa sin leer un versículo de la Biblia Y acostarme sin haber leído uno también Trato de no hacerlo Es lo que me guía, es lo que me da un poquito de las ganas de no perder el piso Y de saber cuál es mi motivación y la razón de que estoy en este mundo De ahí en fuera me gusta leer libros que tengan que ver también con religión Pero encaminados a darte valores y principios Yo te voy a decir, hay un libro que se llama Una vida con propósito Si no me equivoco es de Warren Hay otro libro que, no te voy a decir el nombre porque me voy a equivocar Y va a ser motivo de burla Pero se llama Tu hijo, tu espejo Y por la relación que tengo con mi hijo No recuerdo, es una mujer que escribe ese libro, me lo regalaron Y te trata de dar un norte, una idea de cómo poder ir llevando tu relación con tu hijo O de los sentimientos que puedas tener y que a veces dices Híjole, cómo puedo sentir esto con mi hija, si es mi hijo Y te van tratando de dar una idea de lo que es ser madre De cómo educarlos para que puedas, pues, realizarte como mujer Y poderlos realizar a ellos como hijos Son los dos libros, los tres libros que se me vienen a la mente en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!